El costado más doloroso, más incisivo del ajuste, hoy pasa por los despidos. Tenemos 120.000 despidos en el sector público, muchos de ellos, pero también en la construcción, en la industria metalúrgica y en otras actividades. También el efecto del aumento de los precios, el aumento brutal que ha habido de tarifas, son todas cuestiones que configuran el contexto negativo en el que hoy llegamos a un primero de mayo, pero con algo positivo y esperanzador, que es el movimiento obrero, unificado en la acción a través de una iniciativa común, que fue pedir en el Congreso una ley de emergencia ocupacional y hoy cuenta con el apoyo de todos los bloques opositores. Hasta el año pasado había en la región preeminencia de los gobiernos populares y democráticos que compartían una agenda social. Hoy se cierra el cerrojo de los grandes medios de comunicación monopólicos en todos nuestros países que tratan de pintar de negro el horizonte para los sectores populares, tratan de instalar el fin de ciclo, tratan de instalar que la única vía para salir de la crisis que ellos mismos han generado son los gobiernos de la derecha. Hay un ambiente más hostil por los ataques de jueces que en todos nuestros países reproducen la misma conducta. Si nosotros hubiésemos olvidado los nombres de nuestros héroes de la resistencia, si hubiésemos caído en la desmemoria que nos proponían los grupos dominantes, si hubiésemos aceptado la teoría de los dos demonios, si hubiésemos aceptado que la dictadura genocida terminó por ser un mal necesario, o cualquiera de las otras cuestiones que ellos nos propusieron, seguramente no hubiésemos tenido a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo, ni hubiésemos logrado que cada 24 de marzo cientos de miles de jóvenes y de argentinos de todas las condiciones sociales de los sectores populares ganen las calles, ni hubiésemos logrado que Argentina sea para orgullo de todos los que nacimos en este país, el único país del mundo que fue capaz de juzgar y condenar a los genocidas. La CTA representó un sector del sindicalismo que, a diferencia de otros sectores, que de alguna manera guardaron silencio frente a la represión en la mayoría de los casos, y en algunos casos hasta fueron cómplices de esa represión. Hablo de dirigencias sindicales que en ese momento se sentían amenazadas por lo que algunos sectores denominaban la guerrilla industrial, que en realidad como tal nunca existió, sino que fue el activismo, el intento de organizar cuerpos delegados, coordinadoras. Entonces algunos dirigentes sintieron que eso era parte de su enemigo, y por lo tanto no asumieron y tomaron distancia después de cualquier cuestión que tenía que ver con reivindicar la memoria, la verdad y justicia, porque bueno, se sentían de alguna manera interpelados. Nosotros seguimos reclamando contra la impunidad y contra la idea que tienen algunos sectores del aparato judicial de que ya las cuentas se saldaron con los responsables de torturado, de apretar el gatillo, de secuestrar. Y nosotros creemos que hay una responsabilidad que va más allá. Así como para ir a un ejemplo del presente, seguimos reclamando contra la impunidad en el caso del asesinato de Carlos Fuente Alba, hace poquito hicimos un paro. Eso es trasladar a la responsabilidad civil o a los civiles lo que es algo que se le pretende indigar solamente al que ejecutó, en el caso del Frente Alba, o en el caso de los militares con la represión de la dictadura genocida.